Bueno, entonces, respecto a la guía de onda circular recordamos que, al igual que la guía de onda rectangular soportaba solo modos T y TM y encontramos las frecuencias de corte para ellos que estaban resumidos en estas tablas estos factores PNM' y PNM son proporcionales a la frecuencia de corte y encontramos el modo fundamental que era el modo T1-1 y pues esta era la forma del modo fundamental este ejercicio, pues, a partir del segundo numeral en adelante les quedó como tarea, no sé si hay preguntas allí antes de seguir Ok, bueno, pues queda ahí para que lo revisen Vamos a hablar ahora de la línea coaxial pues vamos a hacerlo sin entrar en los detalles de análisis que son básicamente pues seguir el algoritmo que planteamos para la solución de los problemas la diferencia en este caso es que tenemos dos conductores y en este caso, pues, la línea coaxial sí va a soportar el modo transversal eléctrico magnético ¿Sí? El modo transversal eléctrico magnético pues va a requerir dos conductores y un relleno homogéneo en este caso cumplimos esa condición pues se tiene un relleno dieléctrico con ciertas propiedades y, pues, uno haría el análisis primero resolviendo el problema electrostático es decir, el problema que ustedes ya han resuelto en sus cursos de electricidad que es básicamente suponer que en el conductor interno uno tiene una cierta densidad de carga en el externo tiene la misma densidad de carga pero de signo contrario calcularse el campo interno ¿Sí? y allí la diferencia de potencial entonces no vamos a hacer el análisis sino que aquí, pues, se presentan directamente los resultados de ese análisis primero, pues, el campo eléctrico es radial como uno esperaría ¿Sí? por ejemplo, aquí la convención es que las líneas de campo van del conductor interno al externo ¿Sí? dirección radial ¿Sí? y el campo varía pues, en este caso con el inverso de la distancia al eje de esta estructura ¿Sí? varía como uno sobre R ¿Sí? recuerdan que en esta precisamente en este arreglo coaxial de cilindros el campo varía como uno sobre R el campo electrostático el potencial varía logarítmicamente bueno, de hecho por eso aparece este factor logarítmico aquí es para ajustar esas condiciones de frontera simplemente que la diferencia de potencial nos dé efectivamente V0 entre esos dos cables para H pues tenemos simplemente que se obtiene a partir de la regla de la mano derecha ¿Sí? el vector que es ortogonal a R es el vector phi y si ustedes ven la magnitud es igual lo único que cambia es la impedancia intrínseca del material porque como sabemos que este es un modo TEM pues la impedancia del modo va a ser la impedancia del material también por eso aparece ahí raíz de mu sobre épsilon ¿Bien? de todos modos pues como esta línea es una línea que se emplea mucho para por ejemplo hacer acople de circuitos a guías de onda como vimos en la clase pasada y en general para sacar señal de circuitos y llevarla a otro sitio pues es importante tener una caracterización en términos de pues línea de transmisión donde en la línea de transmisión recordemos que se tiene la impedancia característica que se calcula como la relación entre voltaje y corriente aquí en esta línea si tiene sentido definir un voltaje y una corriente porque pues voltaje es el voltaje que se está estableciendo entre el conductor interno y el externo y la corriente sería la que fluye a través de uno de esos dos conductores aquí uno demuestra que es balanceada es decir si a través del conductor interno va un miliamperio saliendo en el conductor externo va un miliamperio entrando en total esa impedancia pues se calcula básicamente obteniendo la corriente que está circulando a través de este conductor si y dividiéndola entre la diferencia potencial que hemos definido como V0 aquí tenemos el resultado final si de manera que pues vemos que depende de la geometría en este caso de la relación entre el radio interno y externo de este coaxial depende de la impedancia intrínseca del material si y pues tenemos ahí un factor numérico 60 que surge de la cancelación de otros números que no vamos a mencionar pero pues básicamente esta es una fórmula muy sencilla para calcular la impedancia característica de esas líneas coaxiales y eso nos va a permitir pues saber si podemos conectarla o no a un circuito ustedes van a ver en los ejercicios que algunas selecciones de esos valores de impedancia pues son preferibles por ejemplo hace unos años cuando recién digamos inició la a desplegarse la tecnología particularmente la televisión por ejemplo pues los cables coaxiales se trabajaban a 75 ohms porque esa es la impedancia de entrada de una antena tipo dipolo es cercano a ese valor es 73. algo entonces en esos en esos momentos pues las líneas de 75 ohms eran las más comunes sin embargo con el pasar del tiempo se descubrió que pues otras resistencias otras impedancias características de línea daban mejores resultados por ejemplo respecto a la eficiencia de la línea respecto a la capacidad de manejar potencia y demás entonces ustedes van a encontrar ahí en los ejercicios porque 50 ohms es un valor preferible y de hecho es el que se usa hoy en día para instrumentación y para la mayoría de los cables coaxiales bueno cosas para mencionar aquí pues es un modo transversal eléctrico magnético entonces a diferencia de los anteriores no tiene una frecuencia de corte bajo se propaga desde el DC y efectivamente usted puede transportar DC a través de este cable lo hacen la mayor parte de los receptores por ejemplo satelitares el cable coaxial que conecta la antena de DirecTV con el decodificador no solo se usa para transportar la señal que recibía el satélite sino que se usa para alimentar el circuito receptor que está pegado ahí a la antena normalmente cuando uno tiene la antena receptora uno justo ahí pegado al receptor va a hacer una lo que se llama down conversion de la señal es decir la mezclamos para ponerla a una frecuencia más baja y eso con el propósito de poderla transportar con el coaxial con menos pérdidas una señal de 10 GHz en un coaxial se atenúa mucho más rápido que una que va a 1 GHz o a algunos cientos de MHz entonces normalmente la señal que viaja pues va a estar mezclada hacia abajo es decir convertida down converted se llama y todo eso es posible gracias a que el cable coaxial pues va a estar alimentando ese circuito de recepción ahí en el punto de recepción de nuestra antena bueno entonces respecto al coaxial pues tenemos propagación desde frecuencia cero sin embargo pues como en todas las líneas que hemos visto pues es posible que haya otros modos el modo TEM pues a diferencia de los otros no tiene índice simplemente es 1 y pues se comporta tal como está indicado allí con beta igual a K con impedancia de onda perdón igual a la impedancia del material sin embargo es posible que en este cable coaxial también se propaguen los modos TEM entonces el cálculo que uno va a hacer es precisamente a partir de que frecuencia se propagan y eso dicta el límite superior de operación un coaxial siempre tiene un límite de operación de frecuencia por arriba a partir de ahí pues tenemos nuevamente la situación de propagación multimodo y es indeseable como ya lo hemos mencionado entonces el análisis de los modos T y TEM es similar al que ya hemos visto uno para los modos T por ejemplo resuelve para la componente longitudinal de H la solución la hemos ya encontrado solo que hay que hacer una modificación por ejemplo nosotros en el caso de la guía de onda circular excluimos la solución Y sub n si ustedes recuerdan es debido a que Y sub n diverge en el origen es debido a este comportamiento que en el caso de la guía de onda circular el punto ρ igual a 0 hace parte de la sección de la guía es aire y dijimos no hay ninguna razón para suponer que el campo diverge allí sin embargo en el caso de la guía de onda o en este caso la línea coaxial como se le denomina ese punto ρ igual a 0 no hace parte del dominio de solución nosotros estamos resolviendo solo en la región que va de A a B de manera que no hay razón para excluir esa segunda solución ya que su singularidad pues está fuera del dominio otra razón adicional es que en este caso tenemos que fijar dos condiciones de frontera una en el conductor exterior otra en el interior y luego necesitamos dos grados de libertad es decir que cancelar la entrada nos impide hacer esa fijación de las condiciones de frontera allí entonces por eso es que nos quedamos con las dos soluciones JN y YN aquí por facilidad se tomó seno por ejemplo la vez pasada dijimos que el coseno era el más útil aquí para que no se anulara cuando N era igual a 0 pero bueno vamos a dejar el seno la condición de frontera es derivada normal del campo H en los conductores es igual a 0 y aquí pues obtenemos ese par de ecuaciones es decir aquí tenemos las derivadas de H evaluadas en A derivada de Rho perdón en Rho igual a A y aquí en Rho igual a B y nuestro pues nuestra solución debe satisfacer simultáneamente esas dos ecuaciones derivada 0 si derivada normal fíjense que aquí pues uno emplea básicamente la regla de la cadena si vamos a derivar esto respecto a Rho pues nos queda JN' KC Rho y sale un KC pero es común a todos entonces la ecuación pues básicamente se puede escribir sin el valor KC allí bien esa ecuación allí si ustedes se dan cuenta es una ecuación que nos va a permitir hallar por un lado el valor de la constante A y el valor de la constante B y el valor de KC también esos tres parámetros deben salir de allí es decir tenemos el factor multiplicativo allí del argumento radial y tenemos las constantes de de amplitud de esas dos funciones como se combinan linealmente lo que pasa es que esa solución allí o ese este par de ecuaciones tiene una propiedad bien interesante y es que uno puede pensarlo como un sistema lineal entonces imaginémonos que aquí uno tiene J A Y A aquí JB YB aquí tendríamos A por B y esto es igual a cero este es nuestro sistema lineal donde esto es una B entonces este sistema lineal si nosotros suponemos que estos valores de la matriz son fijos y conocidos entonces esto es un sistema lineal para B el punto es que pues es un sistema homogéneo estamos diciendo que este sistema este vector multiplicado por una cierta matriz es igual a cero entonces ustedes recuerdan de su curso de álgebra lineal que la única manera de que este sistema se pueda resolver es que la matriz sea singular o lo que es lo mismo su determinante sea igual a cero es la única manera de poder resolver esa ecuación si no fuera así si el determinante es diferente de cero entonces la única solución posible es que hay B en ambos cero entonces pues tenemos que ustedes vieron allí entonces como nosotros ahorita no nos interesa tener la solución trivial entonces vamos a fijar el determinante de esta matriz igual a cero eso nos va a permitir la solución al problema y es precisamente lo que está escrito acá es decir esta ecuación que tenemos es fijar el determinante igual a cero bien fijar ese determinante igual a cero fíjese que nos deja una ecuación en la que únicamente aparece Kc todo lo demás es conocido porque estamos fijando un índice de modo N las dimensiones A y B son ya conocidas entonces en esa ecuación lo único que queda por determinar es Kc bien preguntas hasta allí bueno entonces esta ecuación es complicada es difícil pues aquí tenemos productos de funciones trascendentales se resolvería por ejemplo numéricamente sin embargo luego de un estudio así bien exhaustivo de las varias posibilidades los índices y demás pues encontraron que el modo que llevaba a la frecuencia más baja de propagación es el modo T11 es decir el índice N igual a 1 y pues M igual a 1 si pensamos también en el 0 que estamos encontrando porque esta ecuación tiene infinitas soluciones esta ecuación tiene infinitas soluciones es decir si uno hace la gráfica de esta ecuación pasando a restar allí o digamos ese determinante igual ve una curva de forma B o si la sube baja sube baja va a cruzar el eje infinitas veces y cada una de esas va a ser una posible solución para Kc entonces lo que se encontró es que el más bajo de ellos obedecí a esta sencilla relación algebraica es aproximada pero es muy buena donde nos dice que la frecuencia en este caso el número de onda de corte es 2 sobre A más B para el modo T11 no nos interesan los otros porque los otros están a frecuencias mayores y aquí recordemos que estamos tratando de buscar cuál de esos modos superiores se empieza a propagar a frecuencia menor entonces así las cosas nuestra línea coaxial va a trabajar entre 0 entre DC 0 Hz y la frecuencia dada por este número que tenemos allí bien uno puede hacer un análisis similar para los modos TM y demuestra que el modo TM más bajo en realidad se propaga a una frecuencia mayor entonces no nos da problemas aquí un modo TM ¿listo? ¿preguntas? sería una la más baja el casi mínimo sí ¿se podría considerar como el primer orden superior el primer modo primer modo de orden superior exactamente sería la frecuencia de propagación del primer orden la frecuencia de corte del primer orden de modo superior primer modo de orden superior perdón sí correcto exactamente de hecho uno se ubica un poco antes porque si uno se acerca mucho el freno de la propagación no es llamémoslo binario no es que la frecuencia baja no se propaga y por encima sí se propaga sino que sucede gradualmente entonces lo que va a suceder es que se va si usted está un poco por debajo no es que no se propague sino que se propaga con una cierta atenuación llamémoslo entonces uno normalmente se aleja un poco de esta frecuencia normalmente estamos hablando de 0.3 octavas una cosa por el estilo entonces vale la pena que veamos en la hoja de datos de los ejercicios hay unos parámetros de líneas coaxiales ahí van a haber dimensiones y van a haber también anchos de banda de operación entonces fíjense que nosotros de esta expresión podemos calcularnos una fórmula que nos dice cuánto vale FC ¿no es cierto? FC cuánto valdría de acuerdo con esta expresión sería 1 sobre pi por A más B y tendríamos la velocidad de la luz en el medio ¿sí? recuerden aquí que es omega por raíz de mu por epsilon es decir omega dividido entre la velocidad de la luz eso es K ¿no? entonces esta es la frecuencia de corte para ese modo y entonces encontramos este comportamiento que básicamente la frecuencia de corte es inversamente proporcional a las dimensiones de ese cable coaxial es por eso que les mencionaba yo antes que los cables coaxiales a medida que vamos a frecuencias más altas son más angostos el radio el diámetro es menor precisamente para permitir esa operación a mayores frecuencias pregunta ¿quién entiende donde sacó la frecuencia? la frecuencia recordemos esta ecuación ¿no? K es igual omega raíz de mu por epsilon y eso funciona tanto si es K como si es KC solo que si es KC entonces llamamos a esta igual a omega C por raíz de mu por epsilon ¿sí? recordemos que KC sigue siendo un parámetro que nos dice cuántos radianes por metro hace la onda a esa frecuencia entonces por eso podemos extraer de aquí 2pi y todo eso ¿sí? claro que sí es una buena observación por ejemplo aquí estoy poniéndose intencionalmente porque si nosotros tenemos la velocidad de la luz en espacio libre la llamamos C0 entonces esto quedaría como A más B y aquí raíz de epsilon R aparecería aquí ustedes saben que la velocidad de la luz en un material pues un dieléctrico es menor que en el aire y esa es la relación entonces esta sería la fórmula ya considerando el dieléctrico que tenemos allí y es una observación importante también ¿que no se usa qué? ¿que no se usa en el mismo modo en el mismo modo ah, no se usa porque tenemos el TM que se propaga desde frecuencia cero el TM está siempre allí entonces si uno trata de usar estos pues el TM también va a estar allí propagándose o sea que ya tenemos ya tenemos operación multimodo si, si, si depende definitivamente de la aplicación un punto aquí es que por ejemplo esta restricción de frecuencia superior es solo o tiene que ver solo con las dimensiones pero por ejemplo el dieléctrico también es una limitante normalmente el dieléctrico a partir de cierta frecuencia ya tiene demasiadas pérdidas entonces pues normalmente para coaxiales de alta calidad se usa por ejemplo el teflón polietileno materiales de muy bajas pérdidas también de pérdidas del orden 10 a la menos 3 para pues funcionar bien ¿si? ¿no se podría también para si se puede hacer un medio de alta frecuencia para comprar el conductor pues ahí estamos hablando ya del blindaje ¿no? sería el conductor exterior porque una de las ventajas del coaxial es que este conductor exterior y la razón por la que se usa tanto es que este conductor exterior básicamente apantalla el interior de interferencia electromagnética entonces aquí pues desafortunadamente existe como siempre un intercambio de prestaciones porque un muy buen apantallamiento requiere básicamente un conductor macizo allí pero un conductor macizo hace que eso no sea flexible ¿no? entonces normalmente se usan pues hilos trenzados allí para ese recubrimiento y pues de alguna manera determinan que tan bien o mal blindado va a estar el interior entonces es otro aspecto allí por ejemplo el dieléctrico también debe tener requerimientos mecánicos bien importantes porque él debe garantizar que el hilo esté siempre en el eje de la estructura ¿no? que no se mueva hacia arriba o hacia abajo porque eso cambia la impedancia o igualmente que cuando uno la doble pues el hilo se mantenga razonablemente en el centro entonces pues hay varias consideraciones allí para tener hombre depende el dieléctrico depende el dieléctrico por ejemplo el teflón el teflón es un material que tiene un campo de ruptura mucho mayor que el aire ¿sí? entonces desde el punto de vista de la ruptura estamos de acuerdo que aumentaría el manejo de potencia de otro lado sucede que el teflón se calienta y tiene que disipar ese calor allí entonces en realidad la ventaja no es tan buena como uno pensaría inicialmente ¿sí? normalmente el calentamiento sucede o digamos el daño por calentamiento excesivo sucede antes de la ruptura eléctrica en materiales como estos entonces es cierto que uno puede aumentar un poco pero hay que hacer el cálculo detallado allí ¿sí? ¿hay que hacer una relación directa entre VEIA? ¿entre VEIA? ¿hay que haya alguna relación entre VEIA? no, no, no pues la única sí es que básicamente determinan la impedancia característica de la línea ¿no? pero no sé si a que cada vez que para llegar a frecuencias más altas esos valores serán más pequeños ah bueno eso lo vemos aquí ¿no? básicamente la suma de A y B debe estar por debajo de un cierto valor para dependiendo de la frecuencia pero la relación entre ellos pues en principio no hay limitaciones ¿no? no hay limitaciones hay un es decir hay un si hay una limitación y está desde el punto de vista de la potencia eso sí es cierto es decir una relación entre A y B es decir a igualdad de impedancia característica incluso de diámetro externo llamémoslo pues algunas relaciones nos permiten mayor o menor potencia ¿sí? por ejemplo no tenemos las fórmulas aquí pero si el radio por ejemplo si el conductor interno tiende a tener un radio muy pequeño el campo se hace más intenso allí y la ruptura entonces sucede con mayor probabilidad ¿no? o sucede a menores potencias llamémoslo normalmente el conductor interno pues no en aplicación de alta potencia no es muy pequeño es básicamente por ejemplo en los casos de lo había mencionado antes los cables de alta potencia para radiodifusuras y demás estamos hablando de cables coaxiales de varios centímetros de diámetro precisamente porque deben manejar la potencia que estamos hablando allí de kilovatios o unos casos decenas de entonces si es una pues una una restricción allí dependiendo de potencia y frecuencia de operación la que nos determina lo mejor lo que pasa es que normalmente hay valores comerciales ¿no? normalmente ahí en la tabla van a ver algunos valores estándar bueno aquí tienen unos ejercicios vamos a vamos a vamos a hacer el primero y ustedes luego hacen el segundo ya en modo similar al ejercicio que habíamos planteado para la guía de onda rectangular bien entonces nos están preguntando inicialmente la máxima frecuencia de operación para el cable de RG 9VU entonces vamos a hacer ese cálculo aquí recordemos que para determinar esa frecuencia máxima de operación pues debemos básicamente encontrar los diámetros o radios A y B y la constante dieléctrica del material entonces recordemos aquí que la frecuencia máxima de operación se escribe como C0 sobre raíz de Epsilon R y aquí teníamos A más B y nos faltaba un pi aquí abajo listo entonces tenemos que encontrar esos parámetros para ese hilo coaxial ese cable coaxial entonces RG 9VU lo encontramos allí en la hoja de datos aquí tenemos los datos coaxiales entonces permítame vamos a rotar esto ok bien entonces en ese caso estamos viendo el segundo cable aquí en la tabla RG 9VU impedancia 50 ohms podemos de hecho pues comprobar este valor ahora y aquí tenemos los diámetros de los conductores entonces tenemos el diámetro del conductor interno 0.0855 pulgadas el dieléctrico este quiere decir polietileno ya vamos a ver en un momento arriba los parámetros el diámetro del dieléctrico en este caso pues sería nuestro diámetro 2B sería el diámetro exterior exterior del coaxial llamémoslo exterior en el sentido no de todo el cable sino considerando lo que es nuestra superficie de propagación de los campos sería el valor 2B entonces bueno vamos a ver allí por ejemplo aquí nos dicen el tipo de cable estrenzado es decir el blindaje estrenzado y es lo usual ocasionalmente se usan cables por ejemplo de algunos denominados rígidos semirrígidos donde el recubrimiento si es una lámina metálica que ha sido doblada en forma cilíndrica entonces son cables el rígido pues simplemente se mantiene así y el que se denomina semirrígido se puede doblar una vez no más usted le puede dar la forma que quiera pero lo deja ahí que si lo vuelva a doblar pues se parte básicamente entonces tienen esas dos variedades allí bueno entonces veamos aquí tenemos estos dos números 0855 028 y el material dieléctrico también tenemos la tabla aquí arriba entonces volvamos a girar esto aquí tenemos las constantes dieléctricas y pérdidas también de pérdida para algunos materiales entonces aquí vamos a tener polietileno si si hombre porque si es una buena pregunta como lo sé básicamente los cables normalmente van a tener este tipo de eléctrico si si aparecía P o sea si uno uno puede lo que puede hacer es averiguar en la página del fabricante y vamos a tener este si pero si es una buena pregunta como sabemos que no es porcelana por ejemplo o poliestireno también no si o sea razonable allí de hecho el poliestireno ustedes también ustedes conocen el poliestireno no nosotros aquí le pusimos un nombre icopor ¿saben que es icopor o no? ah bueno ¿saben que significa? industria colombiana de porosos si o sea es un nombre lo pusieron así porque es fabricado por la industria colombiana de porosos entonces pero eso es poliestireno poliestireno el material lo que pasa es que el poliestireno nos lo pueden entregar inflado como está ahí o sea el icopor que uno conoce es el mismo material pero inflado pero también puede verse en forma sólida como un plástico como este también poliestireno entonces en algunas aplicaciones se usa como recubrimiento entonces vamos a tomar estos valores donde la constante eléctrica es 2.25 y la constante de pérdidas es 4 por 10 a la menos 4 que era lo que les mencionaba son números muy bajos ¿no? de hecho yo dije 10 a la menos 3 es 10 a la menos 4 el orden del factor de pérdida o tangente de pérdida aquí ¿sí? por ejemplo el teflón también es muy usado ¿sí? entonces pues vamos a ver es 2.25 ok perdón cargo esto ¿sí? ¿sí? ese 2.54 es la constante eléctrica es la relación entre el épsilon del material y el del espacio libre o sea es un número sin dimensiones bien entonces tenemos nuestros datos aquí entonces encontramos que A A es igual a 0.0855 pulgadas pero ojo porque allí lo que estaba en la tabla que decía diámetro ¿no? entonces A es ese número dividido entre 2 ¿sí? este es el diámetro del conductor interior para B tenemos 0.285 pulgadas y nuevamente sobre 2 sobre 2 ¿listo? y el épsilon R 2.54 ¿no? esos son los valores que necesitamos de manera que podríamos calcular la frecuencia de operación máxima ¿sí? 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 2.25 gracias estaba mirándolo de abajo sí 2.25 2.25 gracias entonces aquí escribamos aquí polietileno ¿sí? ¿está bien escrito? sí polietileno doble y listo listo entonces veamos antes de eso la impedancia característica que debe tener ese cable a partir de nuestra fórmula Z característica vimos que es 60 por y recordemos aquí logaritmo natural ¿sí? y veamos también la impedancia recordemos este factor esta fórmula es sencilla de recordar si ustedes ven aquí que esta es la impedancia intrínseca del material ¿no? entonces es la impedancia intrínseca del material por este factor geométrico allí entonces extendemos el logaritmo natural y aquí tendríamos B sobre A y por la raíz de en este caso mu sobre epsilon del material ah bueno perdón ahí aparecían ya los números esos son los relativos esta es la impedancia esta no es la impedancia intrínseca sino la impedancia normalizada del material esta es relativa a la de espacio libre que precisamente es de allí que surge este 60 que es 120 pi entonces mu R sobre epsilon R bien así las cosas tenemos entonces mu R es igual a 1 es decir si no nos dicen que es pues es mu R igual a 1 de hecho el material es no magnético entonces no tenemos allí permeabilidad relativa los otros parámetros son A igual 0.0855 podemos dejarlo en pulgadas o podemos pasarlo a centímetros o a metros entonces recordemos aquí el factor de conversión 2.54 centímetros es cada pulgada dividiríamos entre 2 entonces nos da que A es igual a 1 milímetro aproximadamente es el radio del conductor interno de este cable coaxial si el B es 2 5 4 si 2.85 si correcto gracias 2.85 y sobre 2 también y eso nos da 3.6 milímetros de radio externo de manera que podemos calcular por ejemplo Zc que es 60 y aquí en Octave pues el logaritmo natural es simplemente log y eso nos da 48.2 ohms cercano a 50 pero nunca lo es exactamente ¿no? entonces es un muy buen número y pues hay que decir que como aquí lo que nos está dando es el radio del dieléctrico el radio externo del dieléctrico pues el conductor está ubicado un poco afuera y el hecho de que sea trenzado hace que se comporte en modo equivalente a una lámina sólida que está desplazada un poquito hacia afuera es decir el radio externo debería ser ligeramente mayor y eso pues es lo que nos da cuenta aquí del factor adicional el logaritmo sería un poco mayor y eso nos llevaría más cerca de los 50 ohms pero eso es un muy buen número ¿no? ¿quieren saber qué tan buen número es? pues uno calcula el coeficiente de reflexión respecto a 50 ¿no? ZC 50 50 ah me faltó el valor absoluto perdón el módulo menos 34 decibeles pues muy bueno o sea menos de una milésima de la potencia se reflejaría en ese caso bueno en todo caso tenemos aquí digamos que esto es aproximadamente 50 ohms ahora si queremos calcular esa frecuencia máxima pues evaluamos y entonces tenemos que es 13.5 gigahertz ¿sí? no, no, no fíjense que tenemos aquí la velocidad de la luz en el vacío y aquí está raíz cuadrada de epsilon r en el denominador ¿sí? si usamos esta fórmula tal como aparece aquí con el epsilon r mu es 1 mu es 1 mu relativo no, no importa es decir nuevamente hablando de la respuesta que le da a su compañero allá uno lo único que requiere es que el espesor llamémoslo H sea mucho mayor que el espesor de piel delta S si no entonces uno ya tiene problemas porque ya eso deja de ser un buen blindaje por ejemplo y deja de ser un buen conductor bueno el segundo les queda allí para que lo vean entonces vamos a ver ahora las denominadas líneas impresas las líneas impresas pues como su nombre lo indica son fabricadas con tecnología de circuito impreso el ejemplo más usado el más común es la línea denominada microcinta pues consiste en un substrato está completamente aterrizado uno de los dos lados esa sería la referencia del circuito voltaje cero y tenemos una cinta de dimensiones dadas donde tenemos un ancho tenemos un espesor del substrato tendríamos un espesor del conductor ese espesor del conductor pues también debería ser en este caso consideradamente mayor al espesor de piel y tenemos una constante eléctrica para el material de soporte para operación algunos cientos de megahers y gigahers como les mencionaba pues el espesor de piel está en algunos micrones entonces la mayor parte de los substratos tienen un espesor T que está en el orden de 50 micrómetros lo cual es bastante bueno y es pues funciona para lo que necesitamos nosotros aquí tal vez sea conveniente veamos un momento aquí tengo una ilustración de los valores típicos de espesor de piel aquí tenemos el espesor de piel en micrómetros según la frecuencia para varios materiales donde pues tenemos básicamente ustedes saben que la conductividad la mejor de todas es la plata después le sigue el cobre pues al menos a temperatura ambiente arrancamos con la plata el cobre el oro de manera que si estamos hablando de alrededor de un gigahertz que sería esta frecuencia pues ustedes ven que tenemos aproximadamente unos 10 15 micrómetros de espesor de piel más que 50 pues cumple con la condición que teníamos allí el acero no es muy buen conductor se usa normalmente para darle rigidez fuerza a la estructura y luego se recubre con un material que sea muy buen conductor si uno requiere bajas pérdidas allí entonces pues para el caso de cobre y demás estamos hablando de de hecho unidades estamos hablando de 5 7 8 micrómetros de espesor de piel de manera que tener esa lámina de microcinta de 50 micrómetros o valores de ese orden pues está bastante bien cumple con los requerimientos bien esta línea es muy usada porque como ustedes imaginarán uno normalmente no diseña los sistemas de microondas solo normalmente pues un sistema de microondas obedece a la necesidad de transmitir algún tipo de señal que proviene de algún sistema entonces la mayor integración se logra cuando el sistema la parte de microondas en este caso las líneas pues están integradas en el mismo substrato digamos de la parte digital o al menos en el mismo sistema entonces pues esa es la digamos la mayor razón de la popularidad de la línea de microcinta porque en realidad el desempeño no es muy bueno es decir un coaxial lo hace mucho mejor que una línea de microcinta hay que decirlo pero es más caro ocupa más espacio y pues es difícil de integrar para el análisis de esta línea pues se usa un método que ustedes pueden ver allí en el texto de Posa es un poco largo hace algunas suposiciones es aproximado fuera de todo entonces no lo vamos a seguir simplemente vamos a mencionar algunos puntos importantes primero es que aquí por ejemplo fíjense que tenemos dos conductores tenemos el plano de tierra y tenemos la cinta luego en principio uno pensaría que si puede haber un modo transversal eléctrico magnético sin embargo el dieléctrico no es homogéneo porque tenemos aquí dieléctrico arriba aire de manera que el modo transversal eléctrico magnético no es posible aquí siempre en este caso vamos a tener modos híbridos modos que combinan T y TM o pues independiente de modos T o TM sin embargo una de las suposiciones del análisis es que el modo es un modo TM esa es la primera suposición que tiene implicaciones serias porque por ejemplo nosotros vimos que el modo TM tiene la misma velocidad de propagación a todas las frecuencias eso es algo que pues el modo idealmente lo soporta pero la línea de microcinta no es decir en la línea de microcinta va a haber un comportamiento dispersivo precisamente porque la energía está viajando por aire y por dieléctrico la velocidad va a variar con la frecuencia un poco entonces si uno pues necesita tener un análisis ya detallado muy exacto tendría que considerar ese fenómeno pero pues no lo vamos a ver aquí bien lo que voy a hacer aquí es pues no mencionar otros detalles del análisis vamos a ver los resultados de las ecuaciones que son ecuaciones que nos van a permitir ir ya sea de especificaciones de diseño es decir por ejemplo tengo un substrato con estas características y quiero obtener una línea con esta impedancia característica y esta longitud eléctrica porque normalmente recordemos que pues la línea nos interesa a veces que sea 90 grados 180 grados como para hacer un transformador por ejemplo entonces vamos a ver esas ecuaciones de diseño ¿si? y el problema en dirección contraria que es el problema de análisis es decir dadas las dimensiones todos los parámetros de esta línea ¿cuál es su impedancia característica? ¿cuál es su longitud eléctrica? bien entonces vamos a ver esas ecuaciones el material está va a estar allá en el sitio bien aquí tenemos entonces las fórmulas estas fórmulas surgen de proceso de fitting numérico es decir uno hace el análisis de esto con una herramienta exacta exacta dentro de la medida de lo posible porque la suposición va a ser siempre que la línea es infinita en la dirección z por ejemplo eso no sucede en la realidad nunca pero pues es un método bastante exacto una vez se cumple esa suposición entonces aquí tenemos primero un parámetro que se denomina la constante dieléctrica efectiva entonces ¿por qué es esto? porque una de las suposiciones del análisis o más bien una de las consideraciones que debemos tener nosotros para imaginarnos el desempeño de esta línea es que ella se comporta como si estuviera inmersa en un medio dieléctrico homogéneo de otra constante una constante que vamos a llamar la constante eléctrica efectiva eso nos facilita mucho el análisis porque podemos decir entonces que la onda que va viajando por allí si es transversal eléctrico magnético y podemos hacer cálculos de impedancia de retraso de fase y demás ¿listo? ¿estoy perdiendo de algo o no? ok listo bueno entonces esa constante eléctrica efectiva surge de esta ecuación nos dice tenemos un dieléctrico de constante no sé supongamos nuevamente que tenemos allí polietileno entonces tenemos 2.25 el aire 1 entonces podemos quitar esos dos e imaginar que lo que hay allí es un dieléctrico que llena todo el espacio y el desempeño va a ser el de una onda TM que se propaga allí esa constante eléctrica efectiva surge de esta ecuación donde tenemos no solo unos números allí este 0.04 1.0 ya nos dice que eso no surge de un análisis físico sino un análisis numérico de las curvas y por eso la tenemos definida a trozos para líneas que llamaríamos muy angostas donde el ancho de la línea es menor o igual al espesor del sustrato pues tenemos una fórmula y para líneas no tan angostas tenemos la ecuación de abajo lo importante a mencionar aquí es que esa constante eléctrica siempre está entre la del aire y la del material como esperaríamos es decir si es 1 y 2.25 nos va a dar algo así como 1.8 o 1.7 lo que pasa es que depende críticamente del ancho de la línea una línea una línea más ancha por ejemplo va a hacer que la mayor parte de las líneas de campo se concentre aquí en el sustrato y vayan del plano de tierra a la línea si la línea es muy ancha y consecuentemente pues la onda va a propagarse predominantemente por el sustrato y entonces esa constante efectiva va a ser la del sustrato o se va a acercar a la del sustrato de otro lado si la línea es muy angosta pues tenemos que las líneas de campo se asoman mucho más al aire y entonces la propagación sucede más en los dos medios simultáneamente por ejemplo podemos ver en este caso que si H se hace muy grande por ejemplo ¿qué sucede? si H se hace perdón si W se hace muy grande es decir H sobre W se hace muy pequeño pues básicamente tenemos que epsilon relativo efectivo es epsilon relativo ¿si? se ve ahí ¿no es cierto? es decir se cancela esto entonces nos queda epsilon r más 1 sobre 2 más epsilon r menos 1 sobre 2 epsilon r entonces esa es la primera consideración si la línea es muy ancha esa constante efectiva es la del sustrato es decir todo el campo toda la energía viaja por el substrato en otros casos pues tenemos otros comportamientos aquí tenemos ahora otra ecuación para la impedancia característica dadas las dimensiones nuevamente y la constante eléctrica efectiva que acabamos de evaluar arriba entonces esta es nuestra forma bien entonces esas dos son ecuaciones de ¿cómo las llamarían? ¿análisis o diseño? ¿cómo? análisis ¿no? ¿sí? o sea dadas las dimensiones de la línea vamos a decir cómo se comporta es decir cuál es su valor de epsilon r y cuál es su valor de impedancia característica dígame ¿perdón? ¿la s? ¿cuál s? es que usted se hace muy atrás es que usted se hace muy atrás hombre va a acercarse acérquese bueno aquí vamos a suponer que no hay dispersión ¿sí? pero en un análisis por ejemplo hay dispositivos en los que es crítica esa dispersión y hay que considerarla nosotros no la vamos a considerar vamos a tomarlo como si fuera una TM un transversal eléctrico magnético con este análisis de primer orden ¿sí? ¿de esta constante efectiva? ok entonces veamos vamos a hacer un gráfico entonces la idea aquí es básicamente tomar este sistema que es complicado porque el dieléctrico no es homogéneo y representarlo de una manera muy sencilla que sería esta y pues con el plano extendiéndose infinito y suponer que todo el espacio que rellena allí todo el espacio está relleno por un material homogéneo es decir ya no tenemos un substrato que termina aquí a la altura de la cinta sino que llena todo el espacio entonces sería algo así como esto si no el diagrama no es muy entonces aquí tenemos epsilon relativo afuera tenemos epsilon cero si queremos hablar ya en términos de permitividades entonces vamos a encontrar una línea que geométricamente es igual es decir la cinta está a la misma altura tiene el mismo ancho pero tiene un único relleno dieléctrico que llena todo el espacio es decir básicamente como si pusiéramos aquí encima de este substrato otro substrato de las mismas propiedades pero de otro valor entonces lo que la idea es que el desempeño de estas dos líneas es parecido es similar no es idéntico pero ese es nuestro modelo así de entrada y entonces bajo estas circunstancias uno si puede hacer el análisis de esta línea porque puede decir ok aquí va un modo transversal eléctrico magnético porque se cumplen las condiciones dos metales de eléctrico homogéneo y ahí en adelante entonces hacemos los cálculos considerando esta constante efectiva eso tiene algunas ventajas porque por ejemplo nosotros podemos calcular la velocidad de la luz en ese medio o la velocidad de propagación también la velocidad de la luz dijimos es cero dividido entre épsilon relativo efectivo por ejemplo entonces calcular ese épsilon relativo también nos dice efectivo nos dice cual va a ser la velocidad de propagación en esa línea de microcinta uno puede hacer ese cálculo allí y podemos igualmente obtener el desfase por ejemplo que sería el factor beta L la permitividad si claro fíjese que la permitividad hace parte de la ecuación del épsilon relativo efectivo aquí está aquí lo estamos teniendo en cuenta lo que pasa es que tenemos en cuenta un número modificado que nos facilita el cálculo si no el cálculo sería complicado pensemos por ejemplo en la guía de onda rectangular beta tiene una ecuación complicada raíz cuadrada de k cuadrado menos k c cuadrado mientras que en el caso de una onda tm beta es fácil y es igual a k entonces aquí sería beta igual a k y en el caso de este modelo transversal eléctrico magnético pues esto es nada menos que k cero por raíz de épsilon relativo efectivo entonces normalmente tenemos una relación muy sencilla entonces vamos a tener velocidad de propagación constante y vamos a tener desfase pues que varía linealmente con la frecuencia también entonces esa es la base del modelo allí ah bueno estamos viendo las ecuaciones bueno entonces las ecuaciones de diseño están aquí abajo y son pues las que nos permiten ir de una especificación de impedancia característica a ancho de la línea básicamente si uno normalmente va a considerar como dado el espesor del dieléctrico y el valor de épsilon relativo del dieléctrico porque son básicamente los que uno encuentra en la tienda son unos ya en su caso voy a hacer un sustrato de antes comprado entonces uno lo elige desde el comienzo con que criterio lo elige que tenga una tangente de pérdida baja a la frecuencia de operación y por baja nos referimos a 10 a la menos 3 o menos 10 a la menos 4 mucho mejor aún ¿sí? ¿había una pregunta por ahí? bueno hay unas hay unas ecuaciones aquí de corrección porque pues por ejemplo les mencionaba que el modelo supone que la línea es infinita en dirección z entonces la primera pregunta que surge es si yo corto esa línea ¿qué pasa allí? ¿sí? ¿cómo se comporta eso? uno diría eso es un circuito abierto ¿sí? pero resulta que no es tan así o sea los campos no decaen a cero justo después de la cinta ¿no? los campos decaen gradualmente entonces ese fenómeno se modela a través de lo que se denomina el alargamiento equivalente o excess length lo que básicamente nos dice esto es que si uno tiene una línea terminada en abierto esa línea terminada en abierto se comporta como una línea ideal terminada en abierto pero un poquito más larga ¿por qué es eso? porque las líneas de campo se extienden un poco más allá entonces es como si la línea fuera más larga el alargamiento el factor de alargamiento es este delta L sobre H es decir es relativo pues también al espesor del sustrato y aquí tenemos los valores entonces uno lo calcularía y esto es pues útil precisamente cuando uno tenga una línea abierta si uno tiene una línea abierta y por ejemplo quiere que lambda medios atrás de ese abierto se vuelva a ver un circuito abierto pues uno tiene que considerar este factor de alargamiento para que funcione exactamente la frecuencia que uno quiere bien tenemos otros factores de corrección por ejemplo en el análisis que está que les indique arriba pues los resultados no incluyen el espesor del conductor se supone que el conductor tiene espesor cero y que es un conductor perfecto pero en realidad pues uno siempre tiene ahí una cierta un cierto espesor de conductor el T correcto entonces la manera de corregirlo es modificando el W el ancho uno dice ok esta cinta que es volumétrica que tiene un cierto espesor se va a comportar de la misma manera que una cinta de espesor cero pero con una un ancho diferente ¿cuál es el efecto allí? pues básicamente si ustedes tienen una cinta la autoinductancia de esa cinta es mucho mayor que la de un conductor con una cierta sección rectangular entonces uno debe corregir ese factor allí también se debe corregir desde el punto de vista las pérdidas bueno pero pues aquí tenemos simplemente el aumento de W que debemos aplicar a la media es decir uno mediría W y antes de usar las ecuaciones arriba debería incluir el W aumentándole este factor bueno aquí tenemos pérdida por conducción pérdida por conducción neppers por metro tenemos aquí bueno otros parámetros adicionales entonces aquí están pues los resultados que uno emplearía para hacer el cálculo de los neppers habíamos hablado ya un nepper es multiplicar por E eso es básicamente un nepper multiplicar por E así como un decibel es multiplicar por 10 pues bueno no 10 decibel es multiplicar por 10 es una unidad logarítmica básicamente y si ustedes ven aquí pues alfa C es un factor que aparece en el factor de propagación E a la menos alfa C por Z entonces uno dice que está neppers por metro pues para decir que el parámetro de la función exponencial E a la esa unidad que está allá arriba se llama nepper es simplemente eso o es que existen factores de conversión entre neppers y decibeles y eso yo creo que los alcanzamos a ver ya la otra clase vamos a ver antes de que se vaya en la línea que se denomina strip line que es una línea que también se usa es un poco menos que la microcinta porque pues es más complicada de construir pero es una línea que tiene la ventaja respecto a la línea de microcinta que si tiene un dieléctrico homogéneo entonces fíjense que uno podría hacer una línea strip line básicamente teniendo una micro strip y poniéndole encima un substrato aterrizado con la misma constante y esta línea si soporta un modo transversal eléctrico magnético puro y por tanto se va a comportar mucho mejor entonces aquí tenemos las ecuaciones de análisis y pues expresiones similares de corrección entonces la próxima clase vamos a ver ya ejemplos de diseños vamos a usar la herramienta Cux que trae las fórmulas es decir estas fórmulas son útiles si uno tiene que hacerse los cálculos a mano o programados pero pues Cux nos permite hacer ese diseño allí si ah claro hay clase si si eso habíamos quedado no si habíamos dicho que si de hecho la exposición hay gente que tiene exposición ese día ¿dónde están? eso listo si no hay clase además además que hemos perdido ya dos clases entonces por culpa mía yo sé pero ¡Gracias!